Y es la tercera que recibe en el torneo. Ya tenemos tres jugadores con amarilla, que son ahora Mendes, Fritzler y Rafael Haller. Nada que reprocharle a Jiménez, estamos acá al lado, en frente nuestro fue. Le puso el antebrazo en el rostro del futbolista Santos del conjunto Rocha, el tiro libre, corresponde al equipo de Rocha, lo va a hacer efectivo Nisky, el zaguero central por izquierda que tiene el equipo de Rocha. La pelota la manda al área de Anubio para que la pelea de Soto. El esférico pica, baja Haller, le cometían falta, nada dice Jiménez. Resta ahora el Puma mandando la pelota a territorio enemigo, pero como un frontón vuelve para el campo de Anubio. Viene ahora para Mederos, engancha y corre en velocidad Mederos, por la mitad de la cancha sigue Mederos, abre para Facundo Silvera, Silvera que desborda por izquierda, engancha para el medio, viene jugando atrás para Fritzler, se muestra por derecha el Puma, por izquierda Mederos, viene jugando para Leandro Sosa, este abre más para Mederos, Mederos que juega atrás para Leandro Sosa, maniobra a Anubio con la pelota, Sosa para Fritzler, Fritzler para Sosa, linda, para ahí viene el centro, la pelea al Nico, le queda al Puma, le pegó... ¡Gol! 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 ¡Haller! ¡Gol! ¡De la Nubio! ¡Haller! Le pegó los 25 metros, una buena maniobra por izquierda, entre Fritzler, Sosa y Mederos, el centro al área, la pelota que la rechaza a nombre de Rocha, y entró Haller, como número 5, le pegó de derecha abajo, contra el palo izquierdo del arquero Donato, para marcar la apertura, a los 26, primer gol en primera división de Haller, gana Danubio, Haller, Danubio 1, Rocha 0. Bueno, rompimos la galleta, se abrió el arco, bien, Haller, bien, entrando la medialuna, la vio de jamón y queso, en dos panes, le pegó terrible zapatazo, la clavó contra la izquierda, del arquero Donato, gana Danubio, es justo, porque fue más en el partido, y merecido premio al pibe, con su primer gol en primera. ¡Vamos, Danubio, todavía! ¡Vamos! ¡Vamos, Danubio! ¡Vamos!